Nuestro café colombiano, cultivado y producido en las bellas montañas de nuestro país, y un embajador por excelencia ante el mundo. Nuestras flores, hermosas, coloridas y variadas, embellecen nuestra tierra amada y considerada una de las mejores del mundo. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma. Bueno, 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 es en la besuqueadera, que aquí hay niños, respeten, mejor echemos unas trobitas, a ver pues. ¿Cómo está toda mi gente? Hoy los quiero saludar, venimos de Curití, queremos participar. Centro Comercial El Puente, Tele Sanquil y Alcaldía, gracias por la invitación y a ser grandioso este día. Oiga mis compadres, ¿me la traje tiene ganas? De bailar, de bailar, hombre. María Teresa tiene ganas de combantar, cuando suena la orquesta empieza a revolver. María Teresa tiene ganas de combantar, cuando suena la orquesta empieza a revolver. Con el negrito Vicente, que la sabe manejar. Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar. Con el negrito Mendoza, ese sí lo pago a ganchar. Con un vigilo entrecoso, que goloso va a bupear. Con el negrito Mendoza, ese sí lo pago a ganchar. Esa mujer tiene candela. Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón, María se vuelve un seque en medio del salón. Con el negrito Vicente, que la sabe manejar. Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar. Con el negrito Mendoza, ese sí lo pago a ganchar. Con un vigilo entrecoso, que goloso va a bupear. Satanás es un negro, yo lo conozco, yo lo conozco. Tiene cachos y cola y el maldiento, soy el maldiento. A veces se presenta como un güey, y otras como un marrano. Como un perro, como un gran señor. Y le gustan las viejas, que son muy habladoras. Y que tienen la lengua más larga que un guarán. Que quitan honras, que hablan de sus maridos. Y que en vez de hacer bien, hacen más. Llévatelas, negrito, llévatelas, lucifer. Llévalas al infierno y a hacer ya acá pa' vender. Llévatelas, negrito, llévatelas, lucifer. Llévalas al infierno y a hacer ya acá pa' vender. Y le gustan las viejas, que son muy habladoras. Y que tienen la lengua más larga que un guarán. Que quitan honras, que hablan de sus maridos. Y que en vez de hacer bien, hacen más. Llévatelas, negrito, llévatelas, lucifer. Llévalas al infierno y a hacer ya acá pa' vender. Llévatelas, negrito, llévatelas, lucifer. Llévalas al infierno y a hacer ya acá pa' vender. Llévatelas, negrito, llévatelas, lucifer. Llévatelas, lucifer. ¡Gracias!